hola amigos graben ustedes ya como ustedes pueden ver ya vamos a comenzar a desarmar ahí toda la lámina vamos a quedar en el aire no vamos a quedar en el aire es bueno la melisa no nosotros sim es decirle que es melisa nosotros vamos a tener nosotros y si llueve ponemos nylon y debajo y la ropa esa ropa como a ese ropero no le cae el agua entonces esta es la manera de meter toda esa ropa en el ropero meter la gaveta para que no se moje y lo demás vamos a hacer como hasta abajo con unos huevos ahí pues como para los que estaban preguntando si la casa tenía este paral este es un paral este es otro paral que está allá allá está otro entonces aquí pues son los que se fundieron ayer aquí está otro entonces para que los puse más que estaban en el pie ya está otro mire paral aquí está otro y en la esquina está otro entonces gracias a dios se está quedando un poco segura bueno yo sé que en las manos de dios está ahí está allá donde está fundido también miren las condiciones y si alguien pregunta solo va a haber una ventana que es la tienda miren solo así estoy dejando porque no hemos puesto no hemos comprado las mochetas de la puerta y tenemos que tener la puerta que quedó más angostito ahorita entonces así es como está ahorita todavía hay láminas pero ya lo están desplazando y con algo vamos a tapar todo primero dios para poder pues tirar el linaje y la media agua como dice entonces si se va a hacer cuatro si se van a hacer puertas y ventanas por el momento solo está la ventana emitida y la ventana de las dos puertas va a la ventana ahí va entonces ahí está la tienda que tengo cerrada para que vieran que pesas arriba no lo aguanto quitar yo ahí hace una fundición entonces ya andan allá arriba ahí se miren el hoyo nos está quitando la no sé como le llaman a eso entonces vamos a seguir al rato para que ustedes miren como como es de que de que allá está un ayudante también miren amigos allá para que vean muchas gracias así es como se me da la casa miren miren entonces espero que les viste que nos vamos a desarmar como nos vamos a salir debajo del agua y el ya pueden ver ya todos como se llama ya todo lo que le falta es como estar procesando pues la quitar de ese muchacho entonces ahí pues y después de quitar toda esa madera bendito sea Dios que aguanto no ha habido ni un accidente por el momento se debe la honra y la gloria porque la verdad si tenía miedo de que se caiera el muchacho pero gracias a Dios aguantó la madera como buscamos el más delgadito que estaban más gordos entonces ahí es amigos como están ya terminando aquí todo espero que me apoyen con su vida y que compartan, que miren nuestros videos que es lo más importante agradecerle a Dios y a la persona que me está apoyando entonces y a Carlitos que también me está apoyando ya ustedes después de eso pues se vayan a llenar la uva que ahí se la va a poner todo alrededor y después se vayan a ir lo mejor a la madera faltan 10 láminas faltan 2 tubos los que van a ir cruzados en medio para reposar las láminas de seguro pero ahí nos la vamos a inventar primero Dios si no le ponemos los palos rodices ahí como de reenfuerzo así que ahí está el muchacho trabajando duro ya agradecerle a Dios va ahí por las personas que nos apoyan que nos brindan su amor su cariño por medio de nuestros comentarios por medio de los apoyos asesorándole a Dios ya necesito todo el sangadino que este proyecto sea terminado al siguiente entonces yo se agradezco de todo corazón ahí como he dicho va así es como a él anda ahí con un miedito porque si se da cuenta que el palo está quebrado entonces está tratando la manera de echarle de todo lo menos posible entonces ahí sí que miren amigas ahí están no tenemos las demás láminas ya creo que está voy a ver amigos esta es la lámina que se ha quitado miren tiene parches porque yo le he puesto porque estaban con hoyo y me caía agua entonces yo hemos tratado la manera de poner el parche ustedes dirán o sea faltan 10 láminas de aquí se tienen que escoger las 10 láminas que se van a poner porque no hay de otra entonces ahí sí que Dios bendiga a la suscriptora suscriptora señor Jennings el colgarito de arena también si alguien desea apoyarme con más cosas pues será bienvenido faltan muchas cosas más pero Dios va a proveer como pueden ver ahí tengo las costaneras aquí quiero hacer mi cocina pero me falta mucho tengo que levantar de nuevo para arriba ponerle lámina porque quiero pasar la cocina para acá ay y anda ahí anda mi sobrino guapo ayudándome ahí gracias a mi sobrino también que me viene a apoyar miren oiga cuánto me va a cobrar quién no me va a dejar mi sobrino pues ahí me voy a pegar pero como le digo yo al muchacho va igual ahí hay que escogerlas y ponerlas y ponerlas así mismo que se puede que no hay de otra ya les enseñé las costaneras ahí están entonces ahí sí que la solución es para todos vamos a seguir enfocando vaya me voy a que me vaya que haga muy bien le pedimos pidan a Dios que no llueve todavía más así que venga me voy a dar me voy a dar me voy a dar